Por medio de un comunicado de prensa emitido, los comités de vigilancia de los recursos naturales Corivenas Costa Rica, miembros activos de las diferentes áreas de conservación a nivel nacional, apoyan la gestión de la directora del área de conservación OSA y dicen no a la extracción minera en el Parque Nacional Corcovado. Explican que el proyecto del gobierno de Costa Rica a través de Planet Gold pretende legalizarlo, por lo que se reprocha al director de Geología y Minas al realizar una consulta a la cual viola leyes ambientales y por plantear un proyecto contrario a la ley. Asimismo, indican que la explotación ilegal de los recursos del subsuelo mediante prácticas de extracción artesanal o semiindustrial es un problema histórico no atendido en Costa Rica, por lo que efectivamente considera indispensable que el gobierno y sus aliados atiendan de manera integral esta problemática. No obstante, mencionan en el comunicado que la propuesta del gobierno de Costa Rica lo que hace es proponer una iniciativa contraria a derecho, desperdiciando así recursos vitales para atender a la población vulnerable asociada a la minería artesanal, existente en un esfuerzo por realizar investigación y extracción de materiales en áreas con un valor biológico incalculable y en las que se encuentran expresamente prohibidas estas prácticas. Por lo que, ante la impunidad que se ha visto reflejada en el detrimento de los recursos naturales a nivel país, los coribenas de Costa Rica alzan la voz exigiendo que se cumplan las leyes ambientales y se proteja el patrimonio. Finalmente, los coribenas se declaran activos, vigilantes y en pie de lucha, ante lo que afirman son atropellos ambientales que han desatado quienes buscan lucrar con el patrimonio.